Pues bueno chicos, ya estamos viendo aquí el operativo que se está armando a la salida del hotel de concentración del campeón Cruz Azul que esta tarde se enfrenta al equipo, es al equipo de ahí de Coapa, ah sí, al equipo América estamos viendo aquí a los campeones actuales del fútbol mexicano Cruz Azul saliendo del hotel de concentración y bueno, estamos viendo un operativo que se tiene que hacer siempre para su acompañamiento al Estadio Azteca donde esperemos que esta noche sea noche de brujas pero para la América, creo que ya me vi este fan del equipo Cruz Azul pero bueno, aquí les dejo este video desde el sur de la ciudad donde va saliendo el equipo Cruz Azul rumbo al Estadio Azteca esperemos que sea un buen resultado para la poderosa máquina en este 31 de Octubre del 2021 Me ubico mi Juanito ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Marcador? 3-1 se les pongo Marcador 3-1 favor Cruz Azul Cruz Azul Bueno, aquí está toda la gente concentrada, poca gente porque todavía el equipo Cruz Azul no da señas a su público de donde se hospeda, donde se concentra y demás pero bueno, ya pronto lo sabrán Pues bueno chicos, vamos a ver qué acontece esta tarde 31 de Octubre del 2021 en el Estadio Azteca donde venimos a acompañar a la poderosa máquina, actual campeón del fútbol mexicano aquí a su hotel de concentración al sur de la ciudad esperemos que sea un resultado positivo para la afición del Cruz Azul y por supuesto para los jugadores, cuerpo técnico y la institución sobre todo del campeón del fútbol mexicano ¡Gracias!